suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del atraco que dio la vuelta al mundo del Madrid al Betis ayer y que a estas horas sigue dando mucho que hablar vamos primero con el doble rasero el pisotón de Courtois no se revisó y el de Cundé sí anulando ese gol legal a Robert Lewandowski de vergüenza vamos a por ello pues bien el pisotón de Courtois no se revisó el de Cundé sí el portero del Real Madrid pisó dentro del área a Ruibal en una acción muy similar a la que Sotogrado castigó en Vallecas y supuso la anulación del gol de Lewandowski el Real Madrid consiguió el triunfo ante el Real Betis 2-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé una victoria que permite a los blancos seguir a cuatro puntos del Barça en la lucha por el liderato liguero pero la historia pudo ser bien distintas si el colegiado Javier Alverola Rojas o su árbitro de VAR Alejandro Muñiz Ruiz hubieran castigado como penalti el pisotón de Courtois sobre Ruibal en los primeros compases de partido Ruibal acudió a la presión ante el portero del Real Madrid que tocó primero el balón y después pisó de forma clara al atacante verde y blanco derribándolo dentro del área los jugadores del Betis reclamaron la acción polémica pero ni Rojas ni Ruiz decidieron sancionarla como penalti y ni siquiera revisaron la jugada el resultado en el Bernabéu era 0-0 eso sí en la acción del penalti Ruiz Silva sobre Vinicius sí que intervino Ruiz para recomendar a Rojas que revisara la posible infracción desde el monitor a pie de campo la jugada de Courtois ante Ruibal puede generar algunas dudas y los expertos no coinciden en si debería ser o no penalti pero lo que sorprende es que en la anterior jugada liguera hubo una acción muy similar que sí se castigó como falta hablamos del pisotón de Jules Koundé sobre Pep Chavarría que el árbitro César Sotogrado sancionó a instancias del VAR en el que estaba Jorge Figueroa Vázquez y acabó provocando la anulación del gol de Lewandowski en aquella acción Koundé también tocó primero el balón y con la inercia acabó pisando al jugador del rayo igual que Courtois sin embargo eso pareció suficiente para que Figueroa Vázquez avisara a Sotogrado para revisar la jugada y evitar el tanto azulgrana además cabe recordar que en aquel mismo partido no se sancionó el penalti de Le Jué sobre Dani Olmo pero al claro contacto dentro del área un derribo bastante más evidente que el de Vinicius ante el Betis la similitud entre las dos jugadas de los pisotones de Courtois y Koundé y la diferencia de criterio para sancionar cada una de ellas ha generado un gran revuelo en redes varios usuarios no han tardado en destacar la polémica arbitral y veremos si después del parón de selecciones vuelven a producirse ese tipo de acciones parecidas con distinto final para los colegiados bueno está más que claro que nosotros en esta liga vamos a tener que jugar siempre hasta el final contra 12 y el Madrid juegan con 12 obviamente esto no se quedó así luego vino el penalti escandaloso que pitaron a favor de Vinicius el brasileño le dio una patada al portero del Betis y el árbitro va corriendo haciendo el paripe hacia el VAR y pita penalti vamos a escuchar el vergonzoso diálogo del VAR referente al piscinazo de Vinicius vais a flipar vamos a por ello partido en el Bernabéu y todo lo que nos ha dejado la cuarta jornada como este ataque de Vinicius Vinicius desborda cae el árbitro da fuera de juego fuera de juego pero ha levantado la mano al Verola antes que la bandera el asistente dame un segundo porque me parece penalti vale Javi me parece penalti va por el balón y le derriban dame un segundo ver la PP completa vale yo estoy contigo vete para atrás vete para atrás vete para atrás sigue 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 Jorge 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 marcho joder vale la que me ha puesto de fondo la que me ha puesto de fondo te muestro la de fondo vale y el penal eh y eso dejo y luego el frajo eso lo mando luego pantalla Javi vale vale para atrás pero no si vale si tenemos otra buena vale le dribla y el portero le da ahí vale el fuera de juego no te lo enseño vale el portero le da voy a mandar directamente le da por la rodilla vale si penalti a favor del Real Madrid penalti a favor del Real Madrid repito el semiautomático primero ha debido ver que no era fuera de juego y una vez confirmado por el semiautomático ha revisado el penal así es alucinante verdad pues naturalmente como robo dio la vuelta al mundo el mítico jugador holandés Van Basten explotó al ver ese atraco del Bernabéu ayer y soltó esto vamos a escucharlo pues bien Van Basten alucina con el VAR del Madrid Betis por el penalti a Vinicius es el quien da una patada al portero que tontería hay que tener como VAR para ver penalti comentó el mítico exfutbolista ahora comentarista de un medio holandés el Real Madrid derrotó 2-0 a Real Betis con un doblete de Mbappé el segundo gracias a un penalti provocado por Vinicius cuando el portero verde y blanco Ruiz Silva salió a sus pies el brasileño buscó claramente el contacto tanto que golpeó la pierna del guardameta Rojas pendiente de un fuera de juego que no era no pitó la falta en primera instancia pero avisado desde el VAR por Ruiz acudió al monitor y señaló el penalti en los Países Bajos Marco Van Basten leyenda del fútbol y ahora comentarista de un medio holandés alucinó con la decisión Vinicius le dio una patada en las piernas al portero que ni siquiera hizo nada qué tontería hay que tener como VAR para ver esto como penalti es un ejemplo típico de que el del VAR nunca ha jugado un partido si lo hubiera hecho lo sabría manifestó el Real Madrid reclamó antes dos penaltis por una mano de Diego Llorente y una caída de Dani Ceballos pero Rojas cerca de ambas acciones no los pitó yo ya avisé y voy a avisar de nuevo para ganar esta liga nos va a costar muchísimo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Kilian Mbappé revienta a Vinicius Jr. con esta auténtica bomba que acaba de anunciar vamos a por ello Kilian enhorabuena gracias cuántos años has soñado con este momento muchos años muchos años y ahora es una realidad seguro que es un gran momento para mí pero primero es un gran momento para el equipo en casa sabemos que tenemos que ganar siempre después del partido en las palmas fuimos decepcionados seguro porque en el Real Madrid queremos ganar todos los partidos y ahora fue un partido difícil pero al final ganamos con la manera y somos muy felices ¿Notabas la presión de esos tres partidos a nivel individual de no marcar? No, no, no la presión que tengo es adaptarme al equipo es la presión que tengo de conocer los movimientos de mi compañero marcar goles, meto goles toda mi carrera me voy a meter goles seguro pero sabes para ganar títulos necesitas nosotros necesitamos ganar títulos juntos y eso es mi presión de adaptarme bien al equipo los goles van a venir se van a venir fue tres partidos para muchas personas de poco para mí muchísimo pero pero pasa nada pasa nada tengo la confianza del club de los compañeros de los aficionados de todo el mundo aquí son muy felices ¿Cómo ha sido ese primer gol? ¿Pase de tacón impresionante de Valverde? increíble 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 la pase hace casi todo ahora hablamos de ello pero la pase hace casi todo estoy aquí para sentir que va a llegar una cosa y hace este no sé cómo se llama eso un tacón un taconazo de loco y estoy aquí para finalizar y después metemos el segundo y después el partido pero no ¿Cómo es esa conversación con Vinicius en el vestuario? muy bien muy bien muy bien somos muy tranquilos yo no soy de España no escucho mucho lo que pasa pero yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí de Vini pasa nada es normal porque somos dos jugadores famosos jugadores que son los mejores del mundo es normal que la gente habla pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor intentamos intento ver cómo su movimiento cómo juega bien conozco el jugador pero no conozco todo su movimiento lo que gusta o no es normal somos de gusto pero que la gente habla de nosotros es normal pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos los más importantes de Real Madrid ¿Cómo decidís lo de los penaltis? ¿Cómo decidís lo de los penaltis? el míster dice que compartimos los dos él tira uno yo tiro hoy pero pienso de más de sensación él puede tirar dos o tres yo he tirado dos o tres pienso que no quiero forzar la cosa venir y coger el balón no es mi mentalidad mi mentalidad es como ha dicho de adaptarme bien al equipo y ayudar al Real Madrid a ganar ¿Habéis visto la cara de Vinicius ayer cuando Mbappé iba a tirar el falso penalti? y Carvajal sujetándolo y además es flipante escuchar como Mbappé destroza a Vinicius insinuando claramente que el brasileño no le quiere pasar el balón en fin dentro de poco el vestuario de Real Madrid va a ser una bomba atómica estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias por salvarse a por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos